La noticia me cayó de sorpresa. Tuve que regresar a Tetel. Me enteré que en el barrio de La Cañada, al cerro de Espejeras lo amenazaba un tajo, una mina a cielo abierto. Acá está el beneficio, la planta de metal que había antes. Es la hacienda de Santa Rosa. Y aquí en las escuelas, miren cómo están aquí los truenos. Están los truenos que es donde ahorita está el reloj. Es esto. Es acá atrás de esta casa. Acá estamos. Acá hay un aguacate grande y ese es el que está cubriendo ahorita aquí donde estamos parados. Acá atrás. No sé, te voy a poner allá para que me vean. Para que salga en la foto. Ya me vean, ahí salgo, estoy atrás de la casa. Sí, acá donde está el puente, aquí del río, es este callejón, miren. Acá era un callejón que bajaba y bajaba uno hacia el río. ¿Qué es la mina? Ajá. Usó oro y plata. Mi primer vida fue trabajar en las minas. Todos venían a fletear. En las mañanas temprano, como oscura, en la mañana se veía como bonito. Lo alumbraban, como bajaban y subían con sus lámparas. Porque la cañada no tiene mineral. La cañada tiene riqueza por su mineral, por su fortuna, por su riqueza, plata, oro. Desde allí, Tetela tiene, tiene, Tetela tiene arena. Tetela no tiene ningún mineral, no tiene nada. Y la cañada tiene harta agua. Entonces, entre tres hombres, volteaban el tinaco. Y yo agarraba la barra esa con unas pinzas y la detenía yo para que cayera el chorro y cayera la plata a la barra esa. Se ponían negros, sí, y se lavaba y todo lo negro aquello, y era donde estaba la plata. En esa barra se llenaba y se quedaba la barrita así de grande. Cada 24 horas le traía una bola como así de grande de oro. Y de plata sacaba a veces 40 o 45 kilos. Entonces iba yo la barra de plata y el lorito, iba yo al ensayo, sacaba yo el ensayo y me daban el papel. Y a los tres días que iba yo a traer el resultado de lo de la barra, ya había yo comprado todo. Llamase y iba yo y le entregaba yo el resultado de la joyería. Y ya me liquidaba el dinero y me venía yo. ¿Cómo se llama usted, señor? Pues yo, ¿qué me vas a tomar? ¿Por qué me vas a tomar la foto? No es cosa mala, don Manuel. No, no. Yo, ya me tomaron a varias personas una historia con los ancianitos. Sí, porque ni señora ni nada. No sé muy. Ahí les decimos mina, pero la mina es el volumen. Ahí son esos túneles, son socavones, más bien dicho. Pero muchos les nombran mina y mina y mina. Y así se quedó. Del agua de Sollatitla. Sollatitla es una sección de aquí, de la orilla de la carretera. Y ellas tienen dos pulgadas de agua que salen de esta parte de aquí. Vamos corriendo sobre el río. Vamos a caminar ahorita sobre el río. El papaloateno que estamos defendiendo. Miren nada más los manantiales que tenemos en este lugar. Completamente sanos. En este lugar está en perfectas condiciones el agua. Esta agüita sí, se las garantizamos a donde quiera que ustedes vayan. Y empezamos a entrar en detalles hasta que caí en el problema de la minera. Con ello se empieza este movimiento aquí. A nosotros no nos importa el oro que tengan esas montañas. Nos importa el agua. Igual que Tetela de Ocampo que tiene su historia. Como cada pueblo, cada familia tiene su historia. Cada gente tiene su propia historia. Nosotros hemos hecho una historia haciendo un pequeño patrimonio. Ese patrimonio lo quiere la mina. Porque lo que les digo es que es evidenciado que han hecho cambio de uso de suelo. Ahí están las huellas de una máquina. Este es el campamento del velador. Es el que cuida la maquinaria. Por ahí debe de estar metida entre el bosque, los compresores, los barrenos. Tienen dos barrenos y una motoconformadora. Y hace un mes que venimos por acá. Este camino era de libre acceso. Hoy nos encontramos con que ya está cerrado y que se dice que es propiedad de la minera. Esos letreros materialmente son una burla. Y forman parte del informe que presentaron a la Semarnat. Porque ahí lo dice. Primero prohibido el paso. Esto es una servidumbre legal de paso. Hay gente que vive arriba, tiene sus ranchos. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Si yo derribo un árbol a un campesino, lo agarran con leña, con un burrito, a la cárcel. Pero aquí los señores pueden hacer lo que quieran. Ahí está el cambio de uso de suelo. Pues supuestamente dicen que el oro. El oro. Entonces, pues sí, está media seria la cosa. Hay muchas personas a donde se expresan su inconformidad. Pues que no quieren que se abra. O sea, que entre en actividad por los perjuicios que puede tener o va a tener, no más que nada. Tetela ha llamado Tetela del Oro precisamente porque en la cañada hay explotación minera. Pues al parecer hoy quieren hacerla más extensiva y pues eso en realidad a la agricultura nos va a perjudicar. Este es un tajo. Así le llaman al método de extracción de minerales por la vía de descapotar un cerro. Y estamos al pie del Espejeras. El cerro que empieza aquí abajo es el Espejeras, exactamente en donde vamos a subir más tarde. Ahí es Espejeras. Ya mapa arriba de Estilapa. Todo el agua que es necesario para trabajar ellos. Y ocupar toda el agua ahí es necesario, toda el agua la van a envenenar. Abogado, jejeje, ahora nosotros acabamos toda esa montañota que está arriba. Pueden pasar muchos años. ¿Qué va a quedar? Va a quedar piedras. Se va a hacer un tajo. ¿Qué es un tajo abierto? Nosotros vamos a empezar a cortar desde la punta del cerro y a extraer la roca. Esta empresa que está en La Cañada tiene la concesión de 10.600 hectáreas que quiere de Tetela de Ocampo. Lo que queremos nada más es defender la naturaleza. Aquí tenemos un poquito de México. Más que nada teníamos la duda y la preocupación de que por qué había tanta reunión acá en el pueblo. Y una prima mía nos dijo, oye, pasa esto de las minas, tú que sabes cómo ves. Le digo, ¿sabes qué? Eso es un envenenamiento total, es una muerte rotunda. Frisco es el nombre de la corporación minera del Grupo Carso. Es un grupo mexicano, es el grupo de Carlos Slim, el que quiere volar el cerro de La Cañada. Esa es la palabra que hay que usar, volar el cerro. Ya tenemos la presencia de Estacabastro Clan, de Huachinango, de Nekaxa, Zapotitlán, Huichilán, Huetzalán, Sacapuazla y más comunidades que están llegando. En la Secretaría de Economía presentó su proyecto la minera Frisco y nos dijo de una manera cínica que sí habrá devastación de bosque, que sí habrá devastación de montañas, que sí afectarán el agua porque la necesitan. Y se calcula que una empresa minera utiliza 70 millones de litros de agua en un día. Utilizan hasta 10 toneladas de dinamita diaria, de 8 a 10 toneladas de cianuro de mercurio. Y eso es altamente contaminante. Este foro informativo es precisamente para eso, para que la población que aún no sabe el grave problema que representa la mega minería en Tetela de Ocampo y en el estado de Puebla. Si no revivimos, sin agua revivimos, no a la mina, Tetela no se vende. Tetela se defiende, no a la vida, sí a la vida, sin agua morimos, sin agua morimos. La minería nada más es de un grupo selecto. Sí a la vida, a ningún indígena de la región se le va a quedar un gramo de oro o un gramo de plata. No nos van a beneficiar en nada, ¿verdad? Al contrario, nos va a perjudicar en la salud y en la economía. La minera les da 100 mil pesos por su hectárea, por su monte. Estaríamos hablando que en una hectárea podemos estar sembrando en promedio 2 mil 500 árboles por hectárea. Los podemos tener listos para ocuparlos y aprovecharlos para madera. De aquí a los 10 años en que las minas van a estar, a un precio promedio de 5 mil pesos. Si hacemos las cuentas, de aquí a 10 años vamos a tener en nuestra hectárea ahí reforestada. Estamos hablando que son 12 millones 500 mil pesos por tus 2 mil 500 árboles que vas a tener. Agua sí. Cianuro no. Agua sí. Cianuro no. Agua sí. Cianuro no. Al utilizar los métodos de lixiviación y consumir tanta agua, a la que le van a echar toneladas de cianuro y otros químicos, ellos dejarían ahí lo que les llaman las presas de jales. Así es. En una zona montañosa, en una zona donde todavía llueve mucho, tú habrás visto cómo llovió este año. ¿Qué es lo que va a suceder cuando se descuide una de esas presas o haya un impacto como el del año 99? Toda esa suciedad que dejan se va río abajo. Y si tomamos en cuenta que en un trayecto, una línea recta de 2 kilómetros y medio, hay dos hospitales, hay dos clínicas, hay ocho escuelas, hay muchas familias que viven ahí, y esto no lo toma en cuenta el gobierno, ¿cómo pueden calificar o certificar o palomear un proyecto de muerte de este tipo? Cianuro no. Agua sí. Cianuro no. De tela unida, jamás será vencida. De tela unida, jamás será vencida. De tela unida, jamás será vencida. Ahí nacen las primeras aguas del río Zempuala, y estas aguas se van a la sierra, directo. Entonces, del otro lado de la cordillera nace el río, son las aguas que van al río Apulco. Entonces, los dos ríos se ven gravemente amenazados por la contaminación y van a afectar al río Tecolutla. Eso llega hasta el Golfo de México para matar toda la zona coralífera del golfo. Toda mina contamina, toda mina contamina, toda mina contamina. ¡Sí a la vida! ¡No a la vida! ¡Sí a la vida! ¡No a la vida! ¡Sí a la vida! Triturarán de 8 a 10 mil toneladas diarias de la montaña. Eso nos lleva a pensar que son mínimo 10 kilos diarios de oro. Al sur tenemos a Sautla con 33 mil hectáreas. Y Zajamastitlán, 55 mil hectáreas de una empresa canadiense y la empresa china de Sautla. Zajamastitlán no se ha movido y también lo están destruyendo en San Miguel Tenango. Aguazotepec, ya pidió apoyo a Aguazotepec porque ahí están entregando predios a diestra y siniestra para la explotación minera. Hone lleva 60 años de destrucción. Están destruyendo las montañas de Aguacatlán. Se han hecho foros, la pregunta que te decías, no nada más en la Sierra Norte sino también en la capital. Nos han apoyado mucho también los académicos. En la UNAM ya se han celebrado dos o tres foros también en este sentido. En Aguacatlán me tocó ir. Al de Bienvenido de Galeano no pude ir, no llegué a tiempo. Estuve presente también en el foro de Huachinango. En Zapotitlán. El país está gravemente herido y corriendo el riesgo de que se muera si no detienen este problema. Oaxaca, Aguascalientes, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Coahuila. Ya nombraron al Estado minero a Coahuila, Chihuahua, Chiapas. El Estado con mayor biodiversidad le aplican 97 proyectos mineros para Chiapas. Es la muerte de ese Estado. Entonces, o hay turismo o hay megaminería. O hay país o se lo acaban. No, 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 no. No, no es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!